Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Eli Vlogs, en el video de hoy ven un poco el set diferente, este video no va a ser de ejercicio, este video me dio la idea mi hijo, porque él estaba viendo videos divertidos y me dijo mamá y porque no hacemos un video viendo cosas divertidas y el que se ríe pierde, pero entonces me puso la cosa más difícil porque me dijo, nos llenamos la hoja de agua y al que le de risa, puff, embarra al otro, entonces vamos a darle una bienvenida como él se merece, vamos a resonar los tambores y a darle la bienvenida a mi pequeño Adriel entonces yo tengo los videos aquí en el teléfono, voy a poner a grabar la pantalla para que ustedes vean todas las reacciones aquí tenemos ya los pomos de agua de cada uno y que empiece la mojazón y entonces ya le dimos pie con bola con esto, vamos a empezar a ver los videos, ustedes también lo van a estar viendo en pantalla así que vamos a ver quien gana, aquí no hay el que pierda, no se gana nada, que lo que se gana es tremenda mojazón así que vamos allá, el primer video vamos a llenaros la boca de agua, agua caliente señores que está lloviendo no ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Sí, claro, que varios ¡No puedo con esto! Vamos a llenar la boca de la guayla ¡Arrenlos zu Jack Lost ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Rencos! ¡Ya! ¡No puedo con esto! ¡Garru visible! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.